Nos invitamos ahora a trasladarnos a Chile, allí se está desarrollando la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea, de la que participa, entre otros, la Presidenta Cristina Fernández. Se reunió muy temprano con Dilma Rousseff, antes del inicio formal del cónclave. Hablaron de varios temas, entre otros el comercial, pero claro, toda la información con este informe de nuestros enviados especiales a Chile. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, viajó a Chile para participar de la primera cumbre entre jefes de Estado de la Comunidad, de Estados Latinoamericanos y el Caribe y de la Unión Europea. Poco antes de participar de la inauguración de la cumbre, la Presidenta se reunió con su par brasileña Dilma Rousseff. Excelente, como siempre, le vamos a seguir más ahora, luego de la reunión, esta vamos a hacer una nueva, otra reunión más, porque bueno, nos faltó tiempo para terminar de abordar todos los temas, pero la verdad que excelente, como siempre, muy bien. ¿Y esta cumbre, Presidenta? Muy bien, muy bien, porque tenemos un planteo frente a Unión Europea de, bueno, una nueva realidad, un nuevo mundo, entonces las negociaciones no pueden ser las bases tomadas en el año 2004 o 2010 para negociar, sino que hay que construir un nuevo esquema de premisas, primero intra-Mercosur, entre todos los países de Mercosur, no somos solamente Argentina y Brasil, está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y sobre todo Paraguay, que sabemos que tiene elecciones y que recién en agosto van a asumir las nuevas autoridades, por lo tanto debemos esperar a nuestros hermanos del Paraguay para que resuelvan quienes van a ser sus nuevas autoridades y en el marco de esto conformar la comisión intra-Mercosur, una comisión ad hoc, de modo tal de que esa comisión discuta y reelabore las nuevas propuestas sobre las cuales elaborará una oferta para presentar, pensamos, en el último trimestre de este año a la Unión Europea. Pero es fundamental recalcar que son sobre nuevas premisas, a partir de que hay un nuevo mundo a lo largo y a lo ancho del globo, que hay nuevos protagonistas, que hay nuevos términos de intercambio comercial y que nuestros países que estamos emergiendo y que somos emergentes y que tenemos un desarrollo industrial incipiente frente a un desarrollo muy consolidado, industrial, por parte de la Unión Europea, necesitan precisamente en ese nuevo tratamiento ser previstas, ser vistas y ser contempladas esas asimetrías para no perjudicar a nuestras industrias y perjudicar fundamentalmente a nuestros pueblos. Creo que por primera vez América Latina funciona en bloque, cosa que nunca hizo en estas negociaciones y también, naturalmente, estamos viendo los esfuerzos de muchos de los que ha pasado, ¿no? La UNASUR y ese intento de hacer el bloque que también salió, que hizo nuestro expresidente Néstor Kirchner. Y bueno, hoy siguiendo en esa línea, estamos negociando de igual a igual, y vuelvo a decir, con un optimismo que no tiene el bloqueo, pero va tan pesimista, como todos vemos. Pero bueno, creo que de igual a igual va a haber una discusión muy interesante que va a salir un montón de cosas útiles en todo este enorme esfuerzo que han hecho todos por venir aquí.